¡Hola poderosos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy les traemos un video de Picardo, 7 juegazos gratuitos del mundo anime para PC. Sí, así como lo escucha, juegos de altos, medios y bajos recursos. Aunque, si tú eres de PC baja gama, te invitamos a quedarte hasta el final, ya que te regalaremos 7 más, totalmente de bajos recursos y gratuitos. Bueno, no sé, pero ya sabes, quédate. ¿Y por qué digo invitamos? Porque obviamente hoy no estamos solos. No, 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 no. El día de hoy estamos con uno de los integrantes de Anime Time. Un canal bien chido dedicado al contenido anime. Ya sabes. ¿Qué nos cuentas, amigo? Hola y muy buenas a todos, guachos. Espero que se encuentren muy, muy bien. Como ya escucharon, no mames, mucho relleno. Sí, 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 sí. Pues bueno, ¿por qué no le damos inicio a este Otaku Top? Damos inicio de una manera un poco bizarra. Y no, no es el que hizo la rola con Shakira. No, no, no. Hablamos de Yander Simulator. Un juegazo de simulación en el que somos una morra que se le prende la canoa por un morro. Bueno, es eso en pocas palabras. El plan del juego es adentrarte en una enorme escuela, investigando y hablando con las demás waifus para terminar sabiendo quiénes son las más cercanas a nuestro senpai. Modo tóxica raquítica activo. Dentro de esta escuela, contaremos con un montón de objetos tirados en el suelo. Sabrá Dios cómo llegaron ahí. Con los cuales, mataremos a media escuela. Sí, el sigilo y la estrategia serán un factor muy importante en esta vaina. Ya no les quiero decir más, pero que sepan que en la descripción encontrarán los links. Requisitos no pide mucho, así que no duden en probarlo. ¡Ayyy! Continuamos el top de manera sorpresiva. Y es que si, amigo, tú no has visto el anime, quizás este juego te parezca un poco confuso. Lo que sí es verdad, es que es un juego plataformero online único de cartas. Con diferentes mazos, habilidades, escenarios, cartas, modos de juegos, entretenidos, ligación de cartas... Y más cartas. Pero bueno, que quizás a primera vista sea un poco difícil de entender. Pero que ya al darle play o agarrarle el hilo como le decimos acá, puede llegar a ser muy vicioso. Te invitamos a que descubras todos los secretos de Yu-Gi-Oh! En cuanto a la historia, pues sí tiene. Claro, para descubrir el pasado detrás de las cartas. La misión acá es volverte un pro. En cuanto a sus requisitos, pues no son nada bajos, pero que tampoco son imposibles. Está completamente gratis en Steam. Lo puedes encontrar acá abajito. Continuamos el top con Pokémon Reloades. ¿Quién coño en la madre no ha jugado o visto a Pokémon en su vida? Este juegazo de rol nos adentra en el mundo de Pokémon. En el cual tendremos que elegir entre 3 Pokémones iniciales para comenzar nuestra aventura. ¿Cuál aventura? Pues bueno, rápidamente damos contexto. Empezamos siendo un culicagado de pueblo que sueñas con ser el campeón de la Liga Internacional de la República Bolivariana de los Pokémones. Bueno, ya. Tendrás que empezar desde cero, de ciudad a ciudad, de gimnasio a gimnasio, capturar y entrenar Pokémones para convertirte en el campeón de las Ligas Pokémon. Y obviamente, no todo es color rosa. El camino será duro, como a mí. Así que, te invitamos a probarlo. En términos de requisitos, tenemos bajos requisitos. Bastante bajos. Descárgalo. ¿Qué esperas? Uf, uf, uf. Juegazo, guacho. Juegazo. El primer mano de Cachín Impacto está aquí. Traemos este top al mismísimo Tower of Fantasy. Sí, un juego de aventura y fantasía mundo abierto. Lo trajimos a este top porque de verdad es interesante su historia. No, y también por los gráficos, mano, mire esa vaina. Su trama nos cuenta que la escasez de recursos y la falta de energía han obligado a la humanidad a abandonar la tierra e inmigrar a Aida. Un mundo alienígena extraño, pero habitable. Y sí, según este juego nos morimos de hambre. Ahem, Venezuela. Pero bueno, en cuanto a su jugabilidad, sinceramente, está bastante bien. Y en gráficos, ni hablar. Teniendo en cuenta que su estilo es muy parecido al impactado. Tendremos muchas habilidades, vehículos, armas, poderes, lindas waifu, enemigos fumados, y como si fuera poco, también podemos personalizar a nuestro personaje. Sí, 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 mucho misterio. Sobrevive este caos en Tower of Fantasy. Claro, si cumples con los requisitos que están un poco fuera del humilde. Pero bueno, igualmente lo recomendamos. Ey, 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 ey. Antes de ir a los tres mejores del video, chicos, sin mucho rollo, quiero invitarlos a que se den una vuelta por el canal de nuestro pana, Anime Time. Ya que tiene contenido exclusivo y único y buenardo de anime. No sé por qué la lengua se me traba, ya parezco Fernan Flow. Pero la verdad es que deberían suscribirse a nuestros canales, los cuales, pues bueno, si quieren más esta colaboración. Dejen un likeazo y comenten si quieren vernos más por acá en diferentes tops. ¡Dios! Se prendió el fufolito, toda nuestra infancia está acá. Y como no, sin muchos crecimos viendo el anime de este mismo juego. De muy buen contexto, estoy hablando del mismísimo Capitán Tsubasa, solo que versión 2.0. ¿Por qué? Porque esta vez nos trae gráficos recolinos y una jugabilidad decente. Pues yo soy el típico que sin saber nada de fútbol, jugaría este juego solo por ser una vez el protagonista. Aunque para darte un resumen, vas a poder seguir la historia desde la perspectiva del anime y también un modo de partidos amistosos. Lo increíble de esto son sus animaciones, uso de habilidades, la epicidad de personajes y lo jodidamente grande que es la pinche cancha joder. El único detalle es que el juego no está gratis. Pero, no me peguen chingada madre, en la descripción lo pueden encontrar de manera gratuita. El por qué lo pusimos fue porque nos íbamos a sentir mal si no lo hacíamos. O sea, weón, es Tsubasa, chingada madre, Capitán Tsubasa. Pero bueno, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Vamos con el siguiente. Ahm, para los que ya han jugado este juego, pues, me disculpo por recordarles que este juego aún existe. Y para los que no lo conocen, bueno, espero que sean de mentalidad fuerte. ¿Que por qué lo digo? Porque este talk se lo lleva nada más y nada menos que Doki Doki, literate club. Y no es el de Discovery Kid, ¿oíste? Sí, uno de los típicos juegos de citas con lindas waifu, solo que aquí nada es lo que parece ser. Conforme avances te darás cuenta que todo va cambiando y no para bien, para muy mal. En sí, el objetivo del juego es llevarse bien con todas las morras. Ya sabes, con tus amiguitas de infancia. Y cumplir con todas las metas que se trazan en la historia. En sí, no te quiero spoilear, pero es muy turbio. Muy turbio. Así que juégalo bajo tu propio riesgo. En sí, la mecánica del juego es de decisiones. Así que la lectura será algo muy importante para ti, mi pana. Y son de esos juegos que gráficamente no impactan, pero que en contenido arrasan con el mercado. Lo digo por experiencia propia. Los requisitos son medio gallina. Así que lo podrás jugar sí o sí. Y bueno, lo que ya todos estábamos esperando. Díselo ahí, mi pana. Y bueno, ya llegando al número 1 de este top, no podía faltar el juego que es el número 1 en su género. Sí, Genshin Impact. Ya muchos deben conocer este juegazo. Hasta ya lo hemos traído en anteriores tops. Pero ¿cómo dejarlo por fuera? Es como que yo hiciera un top de juegos de carreras. No pongan Need for Speed. Lógico. Este juego es un RPG de mundo abierto intachable. Y además gratuito. Se puede decir que es la auténtica experiencia de juego. Es la que nos acompañará durante decenas de horas. Arrancará una vez hayamos aprendido a luchar, escalar y deslizarnos en el aire. No es ninguna sorpresa que Genshin Impact se vuelva cada vez más exigente conforme pasa el tiempo. A fin de cuentas, que sea freemium lleva casi implícito tener que funcionar también como un juego de servicio. Pero sí, si eres fan del anime, este creo que es una de tus mejores opciones. Además de todo, existe un nivel de aventura que nos hace ir mejorando conforme vamos avanzando. Y eso sí, a mayor riesgo, mejores recompensas. Tiene mucho para que tú descubras y creo que eso te será más especial a que yo te cuente. ¿Verías una película donde yo te cuente toda la historia? Bueno, yo sí. Pero ya es otra cosa. Descubre todo lo que Genshin Impact contra el suelo te ofrece. Y bueno, estos serían los 7 mejores juegos gratis de anime para PC. Y pues bueno chicos, como lo prometí es deuda. Al principio del video dijimos que le íbamos a regalar 7 juegos más pero de bajos recursos del mundo anime. Y pues bueno, no le mentimos, acá se los tenemos. Chequense el video que hicimos otra colaboración hace unos meses atrás con 7 títulos bastante buenardos pero de bajos recursos. Vayan a verse el video porque para que esté Picardo los juegos que recomendamos allá son muy buenos y créanme que sus computadoras de compartón de verga se me trabó la lengua. Los va a correr, créanme. Pues nada, no queda nada más que despedirnos de este suculento top pero antes recuerden comentar que les ha parecido este tremendo top. Dejen su hermosísimo like y suscríbanse al canal para que no se pierdan nada del suculento contenido. Aquí arriba les estaremos dejando dos videos más nuestros canales de YouTube para que también se suscriban. He dicho todo esto, un besito en el anuel y se me cuidan chavales. ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Abrázame!